¡Dale! ¡Chao! ¡Dale, no! ¡Chao! 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 ¡Dale, no! ¡Chao! ¡Otra vez! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Recogiste a doble G, que mala atención Recogiste a doble G por opiniones de ellos en tu propia decisión Obviamente no te culpo por eso, hombre No causé a doble G, porque no se olvidan mi nombre ¡Chao! Mira, mis rimas solamente causan alarme Espero que vayas a ganarme Ellos que son tus panas no confían en ti Y yo que no te conozco espero que no me defraude Pero cállate de la boca, que tengo la sonda del cuello Que no confía en mí, yo mucho menos confío en ellos Simplemente ya con esta la acabo Nací solo, solo me muero yo Ya, mira, hay algo que no entiendo y no conviene Si caminas solo, entonces ¿quién te mantiene? ¿Quién te agarra las manos cuando te caes? ¿Y quién te vuelve a levantar cuando el piso se suene? ¿Pero qué? Párate aquí al lado, si yo sí mismo El que pague por mis pecados Obviamente ya con esto no te escondas Tus pecados están a la vista, entonces no te escondas Ya, sí, mis pecados se encuentran a la vista En mis tatuajes, en mis actuares, en mis vistas Mis pecados se encuentran a la vista Pero yo sé resolverlos porque yo soy un artista No rayarás tu piel Simplemente no es egoísmo No importa el significado, no importa el simbolismo Ya, mira, una mano arriba mis hermanos Les juro que yo este pana le gano Tengo el talento con el cual emano Si tengo la serpiente tatuada es porque tengo el pecado en mano Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ya, ya, ya Tratamos en 3, 2, 1, tiempo Lo que ya está en la boca suelta una lima larga No me culpa, se pierde la cabeza por una espalda Simplemente ya con esta la perdió Y se queda muy bueno Y ahora veo que no Sigue 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo El rival Para mí que no estaba a la altura No digo grosera Así que la men de la postura Me dicen siú Cuando improviso No digo por el lejos Si no por siú Porque me llamo a ti Mira, esa rima no es concreta, tráiganme a profeta, esa rima no es concreta, yo no dije la grosería, yo la dejé incompleta. Jurado, bota la cuenta de 3, 2, 1, es para el estado muchachos, aplauso para W.